Ojalá pudiera regalarte un millón de estrellas Ojalá pudiera poner en tu pelo la flor más bella Si me alegaran de ti yo iría por ti, andaría toda la tierra Buscaría en el mar, buscaría en el cielo, busco donde fuera Parece sacado de una película el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Entre tú y yo demostraremos que se puede encontrar La media garanja que llene tu alma y te haga soñar Y darle gracias a Dios Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño Ir a donde vives y invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste y cuando lloraste llorar contigo Parece sacado de una película el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Entre tú y yo enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Entre tú y yo demostraremos que se puede encontrar La media garanja que llene tu alma y te haga soñar Y darle gracias a Dios Adiós por la bendición ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! Te amo Gracias por... Hace mi papá Y por... Gracias por... 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 Y... Que... Que... Yo espero que tú... Tenga un cumpleaños... Bueno... ¡HAPPY BIRTHDAY! Papi, I love you ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡Hola, papá! ¡Te amo mucho! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡Hola, mi amor! Dios te bendiga Quiero felicitarte en este día, tu cumpleaños Quise hacer algo especial porque tú eres especial Quiero agradecer, ¿verdad? A todos los cumpleaños De tu esfuerzo, trabajo De soportarme a mí Amén Y quiero decirte que te amo Y que... Gracias, ¿verdad? Por... Por hacer de gran ayuda para... No tan solo para nuestra familia Para nuestros hijos Y ser de bendición Y declaro con todas mis fuerzas Que el propósito de Dios se cumple en ti Dios te bendiga ¡Hasta luego! Adiós